Es la imagen que presentaba Nueva York a primera hora del día después del ataque terrorista perpetrado hoy en esta estación de autobuses, la principal de la ciudad. Un atentado que deja cuatro heridos, entre ellos el presunto autor Akayetula, un joven de 27 años y de origen bangladesí, que fue detenido tras la explosión. Era plena hora punta cuando el sospechoso hizo detonar un artefacto casero en un túnel que conecta la terminal de autobuses con el metro suburbano de la plaza de Times Square. El atacante podría tener simpatías con el grupo terrorista Estado Islámico, según el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que aseguró que hay indicios de que el hombre fabricó el artefacto siguiendo instrucciones obtenidas en Internet. Cuomo explicó también que solamente estalló el detonante químico del explosivo, pero no la bomba en sí, por lo que no tuvo el efecto deseado. De los cuatro heridos, Sula fue el que registró lesiones de mayor importancia, con quemaduras y laceraciones en las manos y en el abdomen, mientras las otras tres víctimas sufrieron daños leves causados por la detonación. El atacante se encuentra bajo custodia y permanece en el hospital en estado grave.